¿Cómo se sabe mi alma? Alicha Aparicio es una de las actrices mexicanas más reconocidas de los últimos meses gracias a su destacada participación en el filme Roma, producida por el famoso cineasta Alfonso Cuarón. Aprovechando el gran momento que vive Roma ante la crítica dentro del cine y en redes sociales, los integrantes del filme celebraron su triunfo en los Globos de Oro 2019 sacándole brillo a la pista de baile con sus mejores pasos. Un video subido a Twitter captó el momento en el que la actriz oriunda de Oaxaca demuestra que puedes salir del barrio, pero el barrio nunca saldrá de ti y más cuando se trata de echarte un buen cumbión. Al ritmo de Margarita, la diosa de la cumbia, y alaísta Aparicio se puso a bailar acompañada del productor Nicolás Celis con la canción «Colegiala». A diferencia de lo que muchos pensarían, la actriz demostró que los pasos de cumbia no se niegan ni en las fiestas más refinadas del mundo. Hasta el momento, el video cuenta con poco más de 19.000 mi gusta en Twitter y ha estado acompañado de poco más de 3.000 comentarios en los que miles de usuarios mexicanos recuerdan con cariño la importancia de bailar en cualquier fiesta. Stars of the critically acclaimed film Roma at Yulet Zaporizio. A partir de este filme y subió hasta lo más alto, pese a ello, mantiene la originalidad y alegría que la caracterizan, hecho por el que miles de mexicanos la admiran. Con información de Diario de Yucatán, Diario Basta, y Publiemtro fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.